Tenemos más en abre los ojos. Gran controversia ha generado la condena a Carlos Cacho por lesiones graves y por resistencia a la autoridad. Y es que esta podría ser ampliada a siete años de prisión. En estos momentos, Carlos Cacho está exponiendo sus alegatos en el penal San Jorge, donde se encuentra recluido. Y hasta ahí ha llegado Dayana Cieza, también, que nos tiene más detalles de lo que está ocurriendo en estas horas de la mañana. Dayana, muy buenos días. Maricel, muy buenos días. En efecto, hoy aquí en el penal San Jorge se definiría el futuro legal del maquillador Carlos Cacho. Pues la tercera sala para reos en cárcel va a revisar la condena de dos años que se le impuso por conducir sin licencia y por atropellar al ciudadano Humberto Izarra. Los familiares y amigos de Carlos Cacho han llegado hasta los exteriores del penal San Jorge para poder participar de esta audiencia pública. Y precisamente nos acompaña la hermana de Carlos Cacho, la señora Patricia Cacho. ¿Qué expectativa tiene hoy para esta audiencia? Muy buenos días. Buenos días. Esperamos que se haga justicia. Creemos que ya la sanción ha sido suficiente y que, por lo tanto, el día de hoy se decrete la libertad de mi hermano. Y según han dispuesto a los magistrados, Carlos Cacho va a poder hoy presentar sus alegatos. ¿De verdad? Sí, sí, claro. Están con el abogado, el doctor Urquizo, y me imagino que él traerá todo un expediente a presentar a favor de mi hermano. Muy buenos días. No sé si me escuchas. Buenos días. Patricia, ¿has podido conversar con tu hermano? ¿Cuál es el ánimo de él en estos momentos? Porque se le ha conseguido finalmente que puede exponer sus alegatos, que es algo que él estaba esperando. Sí. El día de ayer él se comunicó conmigo. Está tranquilo, optimista. Obviamente tiene sus momentos bajos. Bueno, el momento lo pone así, ¿no? Los abogados han mencionado cuál es la posibilidad de que realmente se le puede extender esta condena a los siete años. No. Realmente no. El abogado Urquizo está muy optimista al respecto. Y con el expediente que él trae y presenta el día de hoy, me imagino que será contundente para una sentencia favorable para mi hermano. ¿Te ha podido adelantar cuál es el sustento de su defensa, la que va a exponer y que está exponiendo en estos momentos, Carlos? Al respecto yo no podría opinarte. En todo caso tendría que ser con el abogado Urquizo. Claro. Escuchaba algunas de tus declaraciones, Patricia, y señalaban que se encuentran muy optimistas porque esperan pasar Navidad junto a Carlos. ¿Es así? Sí, claro. Todos esperamos la Navidad siempre en familia, juntos, todos. ¿Vienen organizando algo o pensando en algo ya para esta fecha? Sí, mi mamá ya está con toda la locura de los preparativos. Ella ya quiere y cree que es justo que pasemos una Navidad justos en familia. Muy bien, Patricia. Muchísimas gracias. Vamos a esperar que concluya entonces esta presentación de Carlos Cacho. ¿Qué, Dayana, se sabe a qué hora podría concluir o no? No, aún no. Todavía no ha empezado, Maricel. Va a empezar todavía cerca de las 9 de la mañana y según han establecido los magistrados, Carlos Cacho va a poder presentar los alegatos para rebatir este pedido del Ministerio Público de cambiar y variar la condena de 2 a 7 años. El argumento del Ministerio Público, como ya todos hemos conocido, es que Carlos Cacho habría cometido este delito también en estado de ebriedad. Es decir, ha manejado sin licencia y atropelló a este ciudadano y además estuvo en estado de ebriedad. Y precisamente el argumento de la defensa es que no existe ninguna prueba que acredite que Carlos Cacho ese día estuvo en estado de ebriedad y que por el contrario él ya ha sido condenado por los delitos contra la Administración Pública al haberse negado a pasar el dosaje etílico. Muy bien, Dayana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Patricia y vamos a estar atentos por su...